Ya tal amigos, ahí va para toda la raza pegacera y esto es Corazón Enamorado Cuando tú tengas amores que quieren mucho a tu prometida No le vayas a fallar si tú te das cuenta que eso es mentira Porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere Si no quieres que a ti te hagan lo mismo vete y sigue tu vida ¿Por qué? Si tú haces sufrir a este corazón ilusionado ¿Por qué? Si tú haces sufrir a este corazón ilusionado Después no te quejes y también te haces sufrir estando enamorado No te quejes y también te haces sufrir estando enamorado Cuando tú tengas amores que quieren mucho a tu prometida Yo a tu prometida no le vayas a fallar si tú te das cuenta que eso es mentira Porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere Si no quieres que a ti te hagan lo mismo vete y sigue tu vida ¿Por qué? Si tú haces sufrir a este corazón ilusionado ¿Por qué? Si tú haces sufrir a este corazón ilusionado Después no te quejes y también te haces sufrir estando enamorado No te quejes y también te haces sufrir estando enamorado Música 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 Música